Jueves 17 de enero será una fecha de grata recordación para Richard Chango, destacado deportista en la disciplina del taekwondo del grupo profesional Valdor Bermeo Cabrera. Sus escasos recursos jamás fueron impedimento para encumbrar a nivel nacional su nombre y del club al que pertenece. Richard es el segundo de tres hermanos. Ellos, junto a su progenitora Margot Caicedo, llegaron en meses anteriores solicitando una pequeña ayuda a Valdor Bermeo, presidente del club profesional que lleva su mismo nombre, pedido que consistía en bloques y cemento para ir de a poco mejorando su vivienda. Pero la mística de ayuda a los más necesitados parece no tener fecha de caducidad para el amigo del pueblo. Es así que la mañana de este jueves 17 de enero, en el marco de un sencillo pero emotivo programa, se entregó las llaves de la casa nueva a Richard Chango para que habiten ella junto a su familia. Este acto que se está realizando en este momento es un acto que todos lo podríamos hacer si lo quisiéramos. No solamente las autoridades ni tampoco las empresas, pero cuando tenemos corazón a lo mejor, si todos hiciéramos lo que yo hago, no hubiera nadie en que le falte una vivienda. Es lamentable que más bien se dediquen a criticar por lo que uno hace. Pero cada crítica que nos dan, nosotros hacemos una obra y las obras son en beneficio de quienes más lo necesitan. Este joven que está aquí, nos ha dado muchas alegrías como club y muchas alegrías como cantón Camilo Ponce Enrique. Nos dio las medallas que cualquier club deportivo, cualquier federación le interesaría tener. dos medallas de oro en campeonatos nacionales, no lo consigue todos los días ni no lo consiguen todos los deportistas. Medallas tras medallas y por eso que nos hemos visto en la obligación, ni siquiera en la necesidad, sino en la obligación de recompensar al talento de él. No es una casa de decenas de miles de dólares. Es una casa digna que te va a servir para poder descansar tranquilo, poder vivir como mereces, como un ser humano, como persona, como un joven que se está forjando por salir adelante. A todo esto, a la familia, les agradezco mucho por darnos el espacio, para poder construir, y darnos la oportunidad de poderle servir. Solo espero que, y le pido aquí públicamente, que sigas cosechando esos triunfos, que te sigas formando en tus estudios. Por ningún concepto, vayas a ni siquiera intentar dejar de estudiar. Peor, dejar de practicar lo que tanto te gusta. Cuenta siempre con el apoyo de quienes estamos aquí. No hemos necesitado tener una curul, ni estar dentro de un municipio para servir al pueblo. Lo demostramos con hechos y lo hacemos a cabalidad. No es la primera vez que entregamos una casita como esta, pero sí es la primera vez que le premiamos de esta manera a uno de nuestros deportistas. Eres un excelente hijo, un excelente deportista, un excelente jovencito, que ha venido desde abajo pasando tantas necesidades. Pero recuerda que Dios siempre existe. Dios está en todos lados. Y Dios puso a esta gran persona que está aquí a mi lado para poderte bendecir con esto. Porque yo creo que las personas con un techito donde podemos estar, creo que somos felices. No vas a pagar a riendo, mi hijo. Esto te servirá para vos y tus papitos. Aquí nosotros no queremos ganar votos. Aquí no queremos ganar, tal vez, comentarios mal fundados. Aquí lo que queremos nosotros ganar es que nuestro lindo cantón se dé cuenta que nosotros vemos las necesidades y realmente nos preocupamos para que no existan distinción. porque yo pienso que todas las personas somos iguales. Te hacemos la entrega y a la vez quiero realmente reconocer el trabajo de una gran persona. El trabajo de una persona que estuvo al frente de todo esto. Una persona que se preocupó. Esa persona se llama Artemio Maldonado El Toquita, al cual quiero que hagamos con un aplauso realmente reconocer su trabajo y su esfuerzo porque creo que fue una persona y es una persona que realmente trabaja como todas las personas que estamos aquí al frente y todas las personas que nos rodean. Te queremos mucho, Richard. También esto va porque sabemos que en estos días viene tu cumpleaños y esto es un regalo para vos, mijo. Y que viva el cumpleañero. ¡Que viva! El momento de la entrega oficial de la nueva vivienda estaba cerca y fue el momento para que Margot Caicedo, progenitora de Richard, estreche su mano con Valdor Bermeo para agradecerle por todo el apoyo brindado. Visiblemente emocionado, el joven deportista tomó la palabra para agradecer a quien hizo posible este anhelado sueño. Le agradezco mucho a don Valdor por brindarme esta casa, que mucho vemos aquí. Le agradezco mucho y que Dios me lo mantenga con vida, a usted y a su esposa. Y le agradezco mucho de corazón. Sentimientos encontrados afloraron al recordar las enseñanzas de su maestro que hoy padece una lesión. Yo no fuera esta persona, si no fuera por el profesor Diego, que le agradezco también mucho, que Dios también lo bendiga y que lo mantenga también con vida. Que hoy está, está con... Este profesor Diego tiene una... una lesión muy fuerte en la... en los meñicos. Y que no lo vamos a estar viendo por siquiera un mes y que se recupere pronto. Para eso el entrenamiento es muy fuerte. Para poder sacar medallas y poder entrar a una selección ecuatoriana. Y poner muy alto el entrenamiento del club, a nivel... del mundo, ganar unos Juegos Olímpicos. Eso quiero que... que se me cumpla. Y que Dios... me tenga con vida y salud. Para poder lograr eso que espero mucho. Le agradezco mucho a don Valdor. Y... que Dios lo bendiga. Gracias. Recordemos que Richard Changos se vincula al club en agosto de 2016 bajo la enseñanza del licenciado Diego Nieto. Donde empieza los entrenamientos en el área del taekwondo. Su disciplina, perseverancia y puntualidad, entre otros valores, dieron su fruto en corto tiempo. Richard tiene un somatotipo muy bueno como deportista. Una talla muy buena para la edad que tiene. Entonces, todo eso ha sido muy importante para que Richard se adapte rápidamente a lo que es el taekwondo. Acá hemos decidido trabajar técnicamente, tácticamente, netamente lo que es taekwondo competitivo. Él se adaptó muy rápido. Es un muchacho muy inteligente, disciplinado. Lo mejor que destaco en él es que siempre trata de ser el mejor. Por ende, es nuestro primer cinturón negro, primer dan en la ecuatoriana de taekwondo. El tatami es un lugar donde se dan las lecciones de lo aprendido. Y Richard demostró ser un disciplinado y aguerrido deportista. En el 2017, Richard, ya competimos a nivel nacional en muchos eventos, mejorando técnica y tácticamente, donde en la categoría prejuvenil se consagra en tercer lugar a nivel nacional, manteniendo podio. En el 2018, Richard, en el campeonato nacional en Napo, se consagra nuevamente campeón del Ecuador por segunda vocación. Para Diego Nieto, el club profesional Valdor Vermeo Cabrera es su segunda familia, razón suficiente para seguir cumpliendo retos y compromisos en este nuevo año. Es un orgullo para el club, como para Camilo Ponce Enríquez, tener un deportista que compite a nivel nacional con los mejores del país. Siempre con el corazón que tiene un Valdor y viendo lo que es Richard Chang o los triunfos que ha traído el club. Porque no solo es el club, es un campeón de Camilo Ponce Enríquez, se puede decir. Y el reconocimiento muy bueno, muy bueno de parte del señor Valdor. Richard Chang o es el segundo de tres hermanos. Así lo relata Margot, su progenitora, quien se siente agradecida de Dios y por la oportunidad que le dio el club profesional Valdor Vermeo Cabrera, quien ofreció capacitación y entrenamiento totalmente gratis. De aquí cuando vinimos, él jugaba fútbol y después me dijo, mami, yo quisiera, porque están dando gratis en el club de Don Valdor, él me dijo que quería entrar. Y dije, bueno, pues mijo, para que usted vaya, pues. Y él dijo que no cobraban y le iba a decir, mijo, porque yo ahorita no tengo plata para poderle pagar el curso. Voy ahí. Y dentro, contentísima porque el apoyo, porque yo le decía a mi hijo, tú sabes que yo no tengo plata como para poderte dar todos los viáticos para los viajes y todo, ¿no? Y él me dijo que en el club le daban todo y así ha sido hasta ahorita. Gracias a Dios. Margarita reconoce que aún no ha tenido la oportunidad de acompañar a Richard en las competencias. Sin embargo, sus triunfos le han llenado de satisfacción y alegría. Le digo mi verdad, no he ido. Porque yo digo, si mi hijo me ve, es como un nervio. Yo le digo siempre, aquí yo te estoy apoyando, pidiéndole a Dios. Le digo, Dios y tu tía, dale fuerza. Es lo único que le digo, la verdad, no he ido. Porque me da nervios, de verdad. La casa nueva. Este será el nuevo aposento para Richard Chango. Una moderna construcción de 9 metros 50 por 5, que cuenta con dos cuartos, cocina, sala, comedor y baño. Doña Margot nunca se imaginó que su hijo tendría una vivienda como esta. Gracias al apoyo brindado por Valdor Bermeo Cabrera, el amigo del pueblo. Al mismo tiempo recalca que este apoyo ha sido siempre para el joven deportista. Serle todo lo que ha hecho por mi hijo. Todo, desde que llegó al club y hasta ahorita. Y no de ahorita, simplemente no por lo que me he dado la casa, sino que desde siempre. Estela Caicedo, abuelita de Richard, recuerda con alegría cuando su pedido de bloques y cemento se transformó en un ofrecimiento más grande, la construcción íntegra de la casa. Reconoce que Valdor Bermeo Cabrera es un hombre que cumple. Fue una realidad, la verdad es que sí se cumplió la palabra de don Valdor. Y yo sé que ese señor es buena persona. Él ayuda a las personas que necesitan, a las personas que él puede ayudar, él las ayuda. Motivado por el constante apoyo recibido por la dirigencia del club Valdor Bermeo, Chango ratifique el compromiso de seguir en la senda del triunfo, enarbolando a nivel nacional los colores que identifican a Camilo Ponce Enríquez y el club profesional Valdor Bermeo Cabrera. ¡Gracias!